Aú, ¿cuántos más, Aú? Cuatro. Cuatro. Cuidado. Uy, ¿qué por qué me quedaba? Está barri contra marcada, Aú. Dale, Aú, ¿quién está como ven? Claro, más a la izquierda, claro, más a la izquierda. ¡Animásele a la violencia! Sigue, sigue afuera. ¡Ven! ¡Vale! 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 ¡Mirá, cuando pueda! ¡Vale! ¡Vale! Vale, de derecho para nada. ¡Muy bueno, bien! ¡Saca, saca, saca! ¡Bien! ¡Saca, saca, saca! ¡Ale, dale, la próxima! ¡Ale, dale, la próxima! ¡Saca, saca, saca! ¡Ale, dale, la próxima! Y ahora, hay otra más. ¡Ale, dale, la próxima! Amiga! ¿Ale está acá? No, mira, acá. ¡Ya hay otra más! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Lula, de vuelta.